5, 4, 3, 2, 1 Acceso con cerito DJ Maxi 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 DJ Muxi DJ Muxi DJ Muxi DJ Muxi Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas que ando Detrás de un poco de gran Sigo dando vueltas solo Y me digo, otra no hay Parezco una llegada, nena Que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo hagas? DJ Muxi Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco DJ Muxi Me gusta ese tajo Que ayer conocí Me gusta ese tajo Que ayer conocí Ella me calienta La quiero invitar A dormir DJ Muxi El mejor de Salda Capital